Inocente, pobre amiga, con cariño para todos ustedes. Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarte Me da ganas con fingir O por dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por qué lo haces ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor ¿Qué te vas a ir con ella? Está bien, yo no me opongo Deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No hables con yo ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor Sé de una tonta que te quiere Sí que se enamoró de ti Sé bien que los dos entienden Que los dos te rienden de mí ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitarás ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quise más problemas con tu amor Y a esa tonta que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que le espera Piensa que va a ser feliz Y no sé que pobre amiga No sabe que va a sufrir Sobre aviso no hay engaño Sé muy bien que ya te vas Y a esa que hoy te ama Que para amarte nada más Para eso a ella le falta ¿Qué le falta, comadre? ¿Qué le falta? Lo que yo tengo de mal Te pareces tantísimo a mí Que no puedes engañarme Que no puedes engañarme Te viene ¡Bravo, chicos! ¡Bueno, en para esas concretas! mosca que sea Él pide la belleza